bienvenidos a mi barrio tv show en farándula como siempre agradecerle a nuestros seguidores que siguen suscribiéndose dándole like dejando su comentario y siguiendo nuestra plataforma hoy tenemos en la cabina un artista del patio una gente que ya viene trabajando duro ya ha pasado por esta cabina pero como es muy duro siempre lo vamos a recibir aquí con nosotros dreiser la nota es duro en el barrio pero que con esa paella ya yo ni tengo que hablar no tengo que decirme nada vamos al mambo vamos al mambo te veo a ti trabajando pero lo que se estaban tirando contigo como que no lo veo en el camino los chamaquitos de la onda civil donde están esa gente que no lo veo aquí trabajando yo también yo también también ellos están trabajando pero ellos empezaron una vaina contigo y ahora no lo veo que lo que pasa ellos también están trabajando en sus trabajos personales no música dejaron la música ya y cuáles son los trabajos personales de ellos no 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 ellos no han dejado la música no 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 ellos no han dejado la música ellos están un poquito retirados pero no han dejado la música pero si tú me dices a mí un poquito por lo menos deben de estar soltando freestyle yo me imagino yo no veo nada o veo algo tú como que llevas algo en contra no es que yo no llevo nada ellos pues esos muchachos son míos son míos también yo paro todos los días hablando con ellos oye que lo que pasa es que si tú me dices a mí que ellos están haciendo la cosa algo tienes que verse pero si no lo están haciendo es que no lo están haciendo tú eres DJ y si tú dejas de tocar en Altagame en todos los sitios vamos a decir que tú te ativo pero tú no sabes si están trabajando en silencio tal vez se estén componiendo bueno pues están en eso para el futuro nuevo código trabajando en silencio a veces peor oíste no 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 ningún artista trabaja en silencio porque el artista tiene que hacer ruido y eco para que sepa que se está trabajando ah tú te estás respondiendo ahí mismo ¿verdad? tú te estás viendo en un eco no pero cuando ven a ver tú no sabes si ellos están un poquito tú entiendes por qué yo tengo yo tengo tres meses que no suelto nada en mi canal tú sabes porque cogimos una pausa porque en el proyecto cuál fue el líder está enfermito y cosas y me entiendes pero yo tiro mi flecha al sitio y mi cosa y los temas todavía están moviendo ¿cuál fue el último tema que tú tiraste? accidente accidente con los menores de ahí arriba pero ese tema te lo escribieron a ti ¿cómo tú vienes a decir que tú no sabes que es un talento nato? ¿cómo tú vienes a decir que nadie te escribe? es más, es más, yo te voy a decir oye la pregunta no más que esa pregunta mía será capo que él sabe oye esa pregunta oye la pregunta no, que él sabe no, que él sabe entonces entonces tú no acepta que nadie te escriba todas tus canciones tienen que escribir a tú obligado pero tú como artista no puedes ser así porque todos los compositores todos los artistas aceptan composición él me hizo una pregunta fue la siguiente porque ustedes no están entrevistando a los locos él me dijo a mí él me dijo a mí que si yo escribo todas mis canciones él no me preguntó que si yo permitiría que me escribieran mis canciones no, no, ok, ok, ok vamos a suponer que las dos preguntas estén al aire respóndelo no, yo acepto yo puedo aceptar una propuesta que tú me mandes porque por ejemplo Dreiser por ejemplo el último tema que yo tiré los menores me trajeron la estructura pero yo la terminé de estructura mira, nosotros tenemos esta idea por lo tanto vamos a cambiar esto y esto y esto vamos a hacer la vaina o sea, tú eres de los artistas que te llevan una idea en el estudio y tú de una vez rompes ahí mismo no, yo escribo en el estudio al estudio yo puedo ir con el coro ok pero tú lo tiras ahí mismo ahí mismo o sea, tú haces freestyle o sea, tú haces freestyle yo quería hacerle una pregunta no, eso es yo fluyo de ahí ahí yo quería hacerle una pregunta al joven ¿cómo él se llama? Dreiser la J ah, ok, ok mucho gusto buena noche yo te pasaste yo como que tú no conoces a Dreiser no, porque yo no sé yo soy nuevo aquí pero usted tú no conoces a los talentos porque en realidad tú sabes tú dices yo, exacto entonces, bendiciones para eso la verdad Dreiser la J el chamaquito que más ha sonado aquí en el barrio lo practica la verdad la verdad miren te pasó 500 cuando entró no, no, no espérate porque mira yo no he hablado con él a 100 personas y desde que él entró tú crees que le ha sonado más que yo tú crees que le ha sonado más que yo sí más que yo claro que sí ¿cuál es yo? claro que sí tiene más público que yo claro que sí él lo sabe él lo sabe no, no, espérate para los que no saben está hablando la voz en off del programa no, no, no la voz en off señor voz no, no, está bien de verdad porque tú tienes que tener una voz en off que me voy a decir cuando no, pero la verdad esa pregunta esa pregunta nadie se la ha hecho a él esa pregunta no me la ha hecho nadie es porque Joseph por ejemplo Joseph es de otro tiempo ¿entendiste? Joseph es de este tiempo porque sigue haciendo música no, no, escúchame Joseph hermano, pero Joseph tú estás hablando de una gente que para conmigo que vive al lado mío que es mi hermano te lo llamo ahora mismo por cámara y él me dice Drey usted está bien Joseph ha tenido muchas cosas que han pasado en su carrera que han tenido trompezones se tuvo que cambiar el nombre son cosas que el chino es el chino es el chino ¿entiendes? pero tú estás hablando estamos hablando de un talento local ¿por qué te voy a llamar? no, no, no espérate estamos hablando de mi barrio TV show y hoy eso eso consagra con la entrevista que tenemos porque este es mi barrio TV show oye la pregunta tú eres mejor que Chinito tú eres mejor que Chinito porque te preguntaron si tú tú eres mejor que él tú puedes sentar aquí 60 gente te voy a decir yo soy el mejor todo el mundo te voy a decir yo soy el mejor es que no es de boca pero están ahí en YouTube los números son los que hablan y los números también en YouTube me gusta tu actitud él solo él solo con música pero te voy a decir algo dale dale deja que el campo fluya con lo que va a decir mira oye lo que pasa Capo es DJ y Capo lo sabe muy bien Capo está en la discoteca tocando y Capo pone ¿qué es lo que pasa? claro que sí ¿me entiendes? y la gente sigue igualito claro que sí ¿me entiendes? claro que sí si tú eres mejor si tú tienes más talento no siempre que tienes más talento es que sobresale tú tienes más talento tú tienes más talento que Chiri es otra pregunta porque te voy a poner el ejemplo más claro esa es otra pregunta ¿cuál tiene más talento? ¿y cuál es mejor? ¿Rochis o el Alfa? el Alfa el Alfa 8000 veces ¿y cuál suena más? ¿cuál ha llegado más? no, no, no es así no siempre que tienes más talento es que se mete tú te encuentras el Alfa es que tú lo tuyo es personal lo tuyo es personal no, no, no lo tuyo es personal lo que pasa es que tú me estás haciendo una pregunta tú me estás haciendo una pregunta y cuando yo te voy a responder me estás mezclando otra pregunta que es diferente no, es la misma no, no, no es verdad si tú me escuchas déjame decir déjame decir déjame decir déjame decir si tú me dices a mí Dreiser ¿quién es el más duro de aquí? yo te respondo yo tú no puedes decirme ah, pues tú tienes más talento que fulano porque ya haces otra pregunta sería tú tienes más talento que fulano y fulano Dreiser pero espérate ¿qué te estás haciendo la pregunta? eso no es nada que tú le respondas yo te hice la pregunta si tú eres mejor que Chinito si tú tienes más talento que él esa fue la pregunta porque mi hermano aquí te preguntó si tú has sonado más que él actualmente sí exacto ahora yo te pregunto ahora tú eres mejor que él fue la otra pregunta y entonces te puse el ejemplo del alfa con Rochi ahora responde hay algo que se basa cuando tú haces una pregunta dentro de esa pregunta hay cosas que van diferentes por ejemplo desarrolla él él floye floye canta de otra manera él canta otro género yo canto otro ¿me entiendes? por ejemplo ¿quién canta de otro género? como yo a Gundam Bow él no lo va a hacer pero espérate ¿me entiendes? ¿me entiendes? como él no lo canta de un género como él canta un reggaetón o puede fritalear yo no lo puedo hacer porque él se especializó en esa forma en eso yo puedo fritalear yo he fritaleado con él y yo puedo fritalear con él normal pero él él tiene la debes con tu respuesta política con tu respuesta política oye oye con tu respuesta de Carlito está bien ahí la voz es no tuya sabe lo que estoy diciendo eso quiere decir que los emboceros no tienen talento ok tú compones más la pregunta tú compones más que yo señores vamos vamos a esto dale compones más que yo compones más que yo Madden Bow que él sí ok tú eres más duro que él ¿eh? mi género sí ¿por qué tú dices que tú eres más duro que él? ¿por qué? ¿por qué no lo hace? ¿qué es lo que conlleva? ¿qué es lo que conlleva? ¿a qué te diga eso? dime señores vamos vamos por paro señores 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 yo soy pasajero yo paso él tiene que aguantar presión tiene que salir de la presión yo voy a hacer como un poco de la biblia espérate señores cuando en tu reino estés acuérdate de mí tú a tu tipo mira como que te trata señores nuestros oyentes nuestros oyentes no van a entender que es lo que me gusta porque estamos toditos bajando al mismo tiempo ok no importa yo no estoy yo no estoy de acuerdo con lo que dice el Dreiser porque Chinito está filmado como compositor entonces a un compositor tú no le puedes decir y está en la historia de Ra y del género de Romitano completo cuando comienza la historia oye que lo que pasa ese nombre señor Joseph Chirito está ahí y eso está por encima de sonar uno de veces y que está bien tú me hiciste una pregunta ¿verdad? y que yo te respondí te respondí actualmente actualmente ¿quién? dale de nuevo pero actualmente ¿quién? el Dreiser Chinito es mi hermano pero está aquí en esta entrevista porque tú lo trajiste Esteban ¡ah! aquí es la entrevista en realidad tú lo puedes recapitular que lo trajo porque yo soy un conocedor no fui yo porque yo soy un conocedor entonces él lo trajo pero yo te voy a decir algo aquí muy bien dale Capo está claro tú y yo tan claro que aquí él no puede estar el momento es tuyo ahora él no puede ser tema de conversación de aquí porque son tiempos diferentes él no puede ser tema de conversación aquí 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 no ahora mismo no porque yo no soy yo no soy yo no rapeé con él en dímelo rapeando yo no fui con él eso es otro tiempo habla media hora tú fritalea con él yo tiro mi fritalcito pero él él es especializado en eso yo no voy a decir yo voy a venir te voy a decir a ti por ejemplo y sigue trabajando con uno de los mejores productores que hay de la República Dominicana que pasa ahí vamos a tratar vamos a tratar vamos a tratar vamos a tratar ya de serle pregunta al Dreiser pero eso es dentro de lo que pero ya ustedes lo que están en Chime esto es Chime esto es Chime lo que pasa ahí a mí me encantan los Chime lo que pasa es que la voz en off tuya es anti-dembow y anti-draise no, no, no ahora tíramele no, no él sabe él sabe que yo soy el que la prende aquí él lo sabe muy bien tirale una barra dura a Pochi no, a mí no al público no, a mí no tira pollo tira pollo tira pollo tíramelo a una bañadora tíramelo a una bañadora no, no, no no, no no, no no, no no por ser perfecto porque soy un ser humano yo también tengo defecto que se sepa que yo no soy duro como el concreto pero cuando tiro un verso con base y con fundamento la lucha que yo he cogido por eso es que no me callo llegué a pensar que el diablo me llevo montado en un caballo y me desenvuelvo en la calle porque no soy pariguayo soy el único entre muchos porque no tengo tocayo no comía todos los días nunca había pa comida sábado Lázaro y no bebía oye moca con la dirección lo topi con the cream pochi cuando quitan a dicam mi pana me puse feliz yo no vengo de la calle la calle viene de mí que tú quieres que te diga que yo soy un asesino asesino fulanito que manito lo que tú mencionas de raja me la dan a mí porque yo soy rapido antes de ser el bolsero yo cantaba raja esos tígeres yo le tiraba el billet ellos me lo tiraban a mí y tú me tirabas el billet a mí pues yo rapear y él me lo tiraba a mí tú sabes yo hay vaina que ahí en el rap yo sé que tú no la dominas tú lo sabes yo sé que tú no la estás mirando hay mimito hay mimito yo te puedo descifrar ahora mismo que hay cosas que hay mimito y tú no la dominas oye no no escúchame yo soy invitado yo soy invitado pero de la calle así no así no así no con él no pero tú está bien voy a hacer una pregunta voy a hacer una pregunta al señor tú hablas no escucha escucha tú hablas de los rameos verdad de los desahogos que yo tiré que ha sido el mejor de los praditos el mejor el mejor desahogo de los praditos yo te voy a hacer preguntas no te voy a cuestionar en este mundo no existe el amor ya todo es humanidad hijos matan a los padres padres matan a los hijos en mi país ya no hay niñeto de esas cosas se perdían están en vicio a corta edad la menor ya está preñado los padres se separaron y el padrato le empezó a tocar en la música urbana no se pega la que silba tiro un tema limpio y no pasa ni de la esquina pero si me desacato y digo que consumo droga o si me vuelvo un Dylan Baby voy a ser el más pegado voy a ser el más aclamado quiero verme como artista pero no como un payaso he tenido toda la facilidad de verme como payaso y no lo hago bien, bien, bien Pochi ¿qué te responde Pochi ahora? ¿qué te pasa es que Pochi se quedó en el código nuevo? no, no también ¿qué se quedó siendo duro? en la música él lo sabe porque en la música no hay código yo le voy a decir algo yo le voy a decir algo él lo sabe él lo sabe que en el tiempo te voy a decir cosas que tú te acuerdas porque tú eres un tiempo hay cosas buenas que han pasado en tu carrera no más o menos mira Tridomínica Ote Mesera Mazorca Jose Manny aquella hizo Borno ese mejor yo era la Aguilé te estoy hablando que yo vengo rapeando en ese mismo tiempo donde él mismo me tiraba el instrumental con la boca él lo sabe muy bien pero Pochi era Manny y el no, no, no el par de raperos de esos que tú mencionaste no, no, no perdón no he estado directamente metido ya hablando en serio miren sinceramente a decir verdad ustedes saben que yo represento como el rap viejo soy de los pioneros en esta vaina la verdad la verdad hay que decirla la verdad hay que decirla cuando yo escuché hablar del Dresel el Dresel yo lo conocí motoconchando y lo veía todo despeluñado pero de repente veo al Dresel en un vehículo nuevecito pensé que era la loto que se me ha sacado yo pensé que había sido la loto entonces después me preguntan y después me dice una gente no es que él tiene par de temas y ella es la Perú sí entonces ya o sea mi respeto para el Dresel o sea porque ya ya está lambiendo yo no, no, no lo que pasa es que que tú esas cosas no las ves como yo las veo Dresel ¿cuáles son los artistas dominicanos urbanos que tú les haces el respeto porque son de verdad duro no, no dame esto ¿cómo así? respuesta política respuesta cinco artistas son los que están sonando que están duros a mi amigo 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 porque por ejemplo si yo te digo a ti me inspira fulanito los colores míos y yo me voy a parecer a él pero lo duro son los que son yo me decido yo me decido yo escucho D'embo yo canto D'embo perdón y yo no escucho D'embo el celular te escucha tú estás mal no es que estoy mal tú estás mal no, no, no porque yo soy DJ y es lo mismo que un artista no estoy mal yo soy DJ y yo tengo que escuchar lo de D'embo que está en la calle es que oye yo puedo escuchar lo de D'embo que están porque están pegados pero no es mi celular yo agarré a empezar escudriñar D'embo porque todo el que vea esto todo el que vea esto y cante D'embo sabe que el D'embo es algo contagioso y cuando tú tienes el estudio permiso cuando tú tienes el estudio tú fluyes y si tú eres muy fanático del D'embo tú vas a fluir con una vaina que ya tú escuchaste de lo D'embo que te he escuchado te hice una pregunta y no me respondiste para ti no hay nadie mejor pero te estoy diciendo no me dejaste no, no me respondiste y te dije que no pero los que están ahora mismo oh verdad mestizo tigre duro mestizo lo miel mío los cuatro AM Angel Parita mío si tú me dices a mí que te mencioné yo te voy a mencionar D'embo hay un grupo de gente que yo no conozco que no está mencionando también mi amor pero son escúchame es que lo que pasa es que son amigos tú no es que tú lo estás mencionando no lo que pasa es que ese amigo de él que yo no conozco lo que pasa es que tú no me oye bachatas no, no es que eso oye que lo que pasa salte de ese cuerpo oye que lo que pasa los D'embo que yo te estoy mencionando son los D'embo que a veces ni te aburrías yo lo escucho los D'embo que están sonando pero no mira el que canta los D'embo que están sonando o sea tú nada más lo escuchas cuando está aburrido no, es que escucha no me cambies la pregunta lo que estoy diciendo lo que D'embo que yo escucho son chamaquitos que hay pilas D'embo que están pegados y no lo oyen en todos los lados sino que por ejemplo están pegados el género se ha vuelto distorsionado hay muchos que cuentan y tú nunca lo has escuchado Capu nunca lo has puesto el género ahora mismo está para no ofender para mí el género ahora mismo está raro yo tengo cinco D'embo tengo uno con la prendida tengo dos solos tengo uno con el parita y la prendida venía uno con Dillon yo subí el corte se cayó ahí mismo y estaba pidiendo muchas ferias también ahí venen que van por atrás entonces lo que pasa es lo siguiente y todavía siguen en eso los talentos que tienen un sonidito si tú no les pagas si tú no les pagas todo aquel que tiene oye todo aquel yo no voy en contra de eso todo aquel tú le has pagado a pilas yo no le he pagado a ninguno claro tú grabaste con un tigre tú grabaste con uno que tiene un sonidito pero con cuál mencioname cuál tú grabaste con par con Jaco con Jaco Jaco no Jaco no es pana mío le he pagado no pana mío el que quería grabar bajó para el estudio grabó un tema solo y grabó un tema conmigo con Paramba le he pagado también a Paramba DJ Tufi subió un vaina que yo subí un dembow mío y le digo que es lo que quiero ese dembow la mentira estoy hablando estoy hablando Ángel Parita un chamaquito de Herrera sonando tampoco le he pagado los 4M son míos todos mira yo te lo digo porque nosotros nosotros hemos entrevistado cuando yo canté en Altagama con Chucky de Leguá yo conocí a Chucky de Leguá y qué le hizo se comunicó contigo y cantamos ahí en vivo cuando Cali andó escuchame yo te estoy diciendo porque por ejemplo gracias a Dios yo llego a Altagama y me siento y va a cantar un artista y Capo está claro lo que pasa es que el artista identificó contigo ni hay par de gente le dicen tienen el mismo flow que le dicen par de ese que hay que lo que fulano que el otro entiendes hay muchos Cali me subió a Tarima Jomer también en la para mira de gente la verdad es que decirle el Dreiser ha hecho su diligencia ha estado trabajando ahora te voy a hacer la pregunta haciendo lo que más trabaja en el barrio sí claro pero qué le ha faltado qué le ha faltado a Dreiser de pegar qué me ha faltado qué es lo que te ha faltado porque tú tienes talento tú tienes letra haces tú tu diligencia qué es lo que ha faltado lo siguiente el tiempo de Dios perfecto te hace falta la balona solo que la balona es una gente que sabe de la música y el otro que tiene la feria para decir dale porque no es lo mismo tú tienes gente que tiene un par de pesos para invertir y no hay nadie al lado que tenga las conexiones pero esos videos no son gratis y tú tienes como 15 videos esos videos son de gente que tú estás hablando conmigo yo tengo años en esto los menores que están grabando ahora mismo cuando no tienen para grabar estudios me tiran a mí me dicen que lo que no aparece es un estudio duro y yo le tiro un productor para mí que lo que me he necesito tengo unos menores por el nuevo talento tú me lo puedes ayudar lo que pasa yo no voy a empezar aquí a decirte fulanito 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 dime ¿y por qué no? no porque son antiéticos yo he hecho temas con muchos menores del barrio y pregúntale acá por si es más tiene que pasar un peso ni uno Dreiser ¿cuál es la quiquiña que tú tienes con el Nuni 4-2? ¿qué es lo que pasa? ¿quién es ese ahora? ¿quién es ese? Nuni, Nuni, Nuni Nuni es duro el chamaquito que estaba aquí el otro día el de los praditos ah el charlatán que nos dejó plantados aquí es un charlatán no, no, no tú lo estás confundiendo ah pues lo estoy confundiendo entonces no, la gente 30-30 tú lo estás confundiendo no, ni Nuni mete mano yo voy a revisar el link que fue ese que me tiró porque había una entrevista mira a ver mira a ver ¿qué pasó con el Nuni? ¿qué pasó con el Nuni? que yo vi como un chipeo entre ustedes el tató un chipeo había el tató se quedó por gasolina en la Duarte ¿qué es lo que pasa? te dice que tú siempre estás con controversia con todos los talentos del barrio lo siguiente ¿sabes qué es lo que pasa? lo siguiente oye qué es lo que pasa te voy a responder o sea porque pasó con los abusadores pasó con mira, mira, mira tú te pones a ver analizado de aquí de aquí de los praditos estamos hablando de aquí del barrio otras personas que vean esto que no son de aquí estamos hablando de aquí del barrio de aquí del barrio ¿verdad? tú te sientas y tú te pones a ver ¿quién viene del tiempo mío? respóndeme esa pregunta que tú vas a estar guay ¿cuántos años tú tienes en la música? eso debe saber ¿pero cuántos años tú tienes en la música? de mucho es el mismo flow del hacker del hacker por eso el hacker yo creo que no, no el hacker salió el hacker el hacker está haciendo el chivo el hacker el hacker en el año en el año el hacker el hacker el hacker el hacker el hacker el hacker ¿cuál artista tú has sentido? ¿cuál artista tú has sentido? que deja que responda la pregunta la controversia que ha pasado contigo siempre los talentos del barrio lo que pasa es que oye que lo que pasa ninguno son de mí siempre está en pleito con los talentos del barrio es que Pochi lo sabe yo me corrí con mucha gente ¿me entiendes? yo me corrí con mucha gente y yo aprendí yo me corrí con mucha gente y yo aprendí el sistema yo me senté y yo dije para bulón tirapó el mejor del barrio tiene para bulón le llamaban y tirapó para bulón bacano con todo el mundo ¿cuál es el para caída? el para caída ese mismo y que decían para bulón en bacanería con la gente y yo veía normal ese maldito payaso yo voy aprendiendo entonces yo que digo yo soy un tipo que yo no voy a querer que tú hables así de mí entonces ya tú estás hablando de él por del lado por detrás y por delante abrazo y besito mentira manito yo sabía tan tema que me decían a mí pero que Dreiser vamos a meter a Dreiser le faltan mil pesos nada más porque faltan mil pesos y cuando yo grababa el que rompiera yo ahí no entendí y como tú te dabas cuenta que decían eso aclárame porque todo se sabe por el Capel Loma por el que tienen oído tú lo sabes el Capel Loma pues él lo sabe y oye y de ese tema nada más sonamos dos Chino Fly y yo pero pero aquí en esta cabina ahí dicen el Capel Loma el tema de los Praditos en el Capel Atribu en el Capel Atribu nuestros seguidores en el tema de los Praditos en el tema de los Praditos había quedado mi banda vamos a hablar de eso ahora nuestros seguidores nuestros seguidores quieren saber quieren saber un poco de tu vida personal me mandan una pregunta por Instagram que cuántos hijos en la calle tú tienes ya yo no hay que eso pero eso lo digo yo tengo pero hubo un rumor y que tú tenías un par de chapaquitos en la calle yo tengo 10 años con mi mujer la gente quiere saber musicalmente la gente quiere saber ah pero es musical hay musical que te van diciendo no no hay una vaina fea y que tú tienes un par de hijos en la calle es musical eso yo tengo 10 años pero así no hay problema van a llevar esta relación tan bonita que está pero man que estamos haciendo de cual es el DJ que más te apoya aparte el DJ Capo Capo si tú no le das un cuarto es lo que suena no 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 Capo es que Capo ¿por qué le pasaste quinito cuando llegaste a la cabina? están en decadencia los DJ oye lo que pasó con Capo yo lo quemo a él él es mío yo lo quemo ¿sabes por qué yo lo quemo a Capo? ¿por qué tú lo quemas? porque Capo es tan bacano que quiere quedar bien con todo el mundo ¿coño? pero eso no está mal no ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? tú le caes bien a todo el mundo a mí un cojo no me estoy yendo a esa parte lo que pasa es que por ejemplo tú puedes saber la realidad él sabe la realidad ¿verdad? y a veces la obvia y él lo sabe porque Capo no es DJ ¿qué DJ es Capo? yo no lo como a DJ Capo Capo es parte de mi equipo Capo es mi doble bonde yo canto ¿no sabes qué es el doble bonde? no, con razón no, pero si se ve real no, no pero tenía que decirlo está bien, está bien él me está defendiendo tanto ¿te mismo entrevistarlo a los dos hoy entonces? ¡sí! 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 él tiene que hacerme un par de preguntas pregúntale pero ¿por qué? pero desahógate ahora ¿qué es lo que pasa? yo no sé tiene que hacerme un par de preguntas yo sé espérate llámame ese ha sido uno de los que más trabaja pregúntale pregúntale a Capo pregúntale a Capo pregúntale a Capo sin favoritismo él lo sabe muy bien tú le preguntas y él te va a detallar cuál ha sido que más ha sonado cuál ha sido que más se ha mantenido qué más te más ha tirado y puede ser que en todas las preguntas que tú le hagas él no me menciona a mí porque él dice la realidad ¿te tiene edema? no, que él dice la realidad bro porque si te va a decir por ejemplo yo te voy a decir yo te voy a decir algo a ti muy bien yo le voy a decir algo muy bien yo yo dije no, que el Dreiser tiene aceite ¿qué es esto? no es que yo tengo mi actitud y ahí yo le toco espérate, espérate déjame preguntarte algo acerca de eso ¿tú crees que por tu actitud y tu aceite ¿tú crees que sea por eso? no, porque no, porque yo hago una fiesta en alta gama y me dan la puerta y yo reviento pero espérate en alta gama es una discoteca pero no importa porque la música tú eres el cantante del barrio y que más gente mete porque el alcohol el aceite tiene y todo el mundo y Capo puede hablar o sea que tú garantiza la fiesta yo sí ahora mismo ahora mismo de allá de donde tú eres de los praditos ¿verdad? solamente estás corriendo tú solo dime no, porque hay un par de menores que están tirando sus temas no, yo no he escuchado a nadie pero que llene un espacio que llene un espacio ¿cuáles son? lo que tú dijiste ahora mismo que te dan la puerta en alta gama y tú matas a mí me dan la puerta ¿quién hace eso? de los praditos ya desde el barrio donde tú eres lo que pasa es no, es que lo que pasa es que por ejemplo ahí va la cosa no, es que todo va con la real llega la verdad no, es que la verdad me maldecibo no, es que lo que pasa es que lo que pasa es que tú no me puedes comparar a mí con ellos porque ¿qué es comparando? no, no es comparable no te estoy comparando tú escuchas un tema mío y los míos tú eres el más rentable del barrio no, es que los temas míos yo trabajo con calidad yo le dedico tiempo por eso hay muchos que pueden tanquillados se quillan conmigo porque me han tirado no te estoy preguntando eso me han tirado ¿qué es lo que? montate en ese tema y yo le digo hermanito ese tema está cuando yo empecé ven para el estudio donde yo estoy aquí y estamos tratando sí, pero no te estoy preguntando eso te estoy preguntando que quién reviente la discoteca con la puerta como tú eso es lo que te estoy diciendo yo no, la tiene en verdad la tiene ¿qué tiene qué? pero por eso es que yo no he hablado mucho porque ya ustedes ya ustedes saben que yo soy doble modo de él y después dicen ah no, pero fue un 500 ya bien, responde tú doble modo de Dreiser si él revienta la discoteca también por la puerta porque él no quiere hablar ¿sabes quién la revienta? de verdad ¿quién revienta a esta gama de lo altita de aquí que ya lo haya hecho? no me diga que puede que ya lo haya hecho claro lo del Honda Civic los chamaquitos que le bajaron la pesada al Dreiser ¿qué tú tratas? John Montana ¿quién son más rentables? pero ¿por qué? el Dreiser o los chamaquitos de Honda Civic que hay que trajerlos para acá no, no yo los voy a traer no, pero pero tú eres el mismo y tú eres el mismo John Montana y Justin pero es lo que yo Justin y John Montana revienta más alta gama que el Dreiser ay, ay, ay yo no le he visto no, no está cancelado no, no no es que yo no oye oye ¿qué pasa? oye ¿qué pasa? es que yo no le he visto yo no le he visto ¿sabes por qué? ¿porque te pasa? no yo no yo encantaría estar al sitio y yo estaba el fray junto conmigo oye ¿qué pasa? ahora yo te voy a decir una vaina no, no no, no no para ayudarte con eso para ayudarte con eso oye lo que pasa en primer lugar viene lo siguiente ¿verdad? ajá cuando yo llevo a cantar donde sea llego yo normal tú solo yo no llevo una guagua lleno de cinco poritas mejor pregúntale a capo aquí en el compadre llamado quiero que tú vienes y me cante aquí ¿por qué? pregúntale a quién capo dale pregúntale a quién pero se te viró el capo no, no, no pregúntale a quién lo ha llamado el Dreiser la tiene pero esos chamaquitos esos chamaquitos le caen vamos por parte oye lo que está diciendo repóndela te reviene el alcohol porque el traído guagua te lo está diciendo ¿sabes por qué? yo te lo digo a ti pero si trae guagua es porque tiene apoyo pero cuáles son y te compran él lo acaba de confirmar ¿y qué compran? por ejemplo ¿qué compran? ¿qué compran? con el político le llenan y piden su chipa ¿sabes lo que pasa? claro ¿sabes por qué? yo no soy parigüayo ¿sabes por qué? yo no soy parigüayo ¿sabes por qué? yo no soy parigüayo él me tira porque él lo va a vender ¿sabes por qué? porque él sabe que yo nunca voy a ir solo yo soy yo soy un negociante manito creo que yo voy a cantar parte de gama un segundo yo voy a cantar parte de gama está a toda la puerta mía creo que Henry Free trae los cuatro AM vamos para acá ¿cuánto para él? coge la puerta 20 mil 19 mil me busqué yo ¿cuánto es lo máximo que tú te has buscado en alta gama por la puerta? no, no eso fue la ética eso fue la ética no, yo se lo dije en la puerta en la puerta porque él se puede buscar más que artistas que están sonando ahora mismo que él cobran 30, 40, 50 mil pesos en la puerta en la puerta lo que yo me he buscado el último exagere 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 no él lo sabe él lo sabe que me dieron me dieron 100 100 más y nadie aquí y nada más quedaron 3 a 200 me dieron 100 y nada más quedaron 3 2 por 80 2 por 80 18 200 ¿verdad? 18 97 9400 ¿entiendes? y quedaron 3 para ti solo dame un segundo dame un segundo mi hermano Justin estamos aquí en mi barrio TV Show estamos en vivo pero es que llamó oiga que lo quiere no, no, mira estamos aquí en mi barrio TV Show está ayudando estamos en vivo el abusador porque yo me gusta ayúdalo ayúdalo Justin pon la cámara pon la cámara para que él coja ¿cuánta gente tú has llevado tú has llevado más gente que el Dreiser a alta gama? sí que si tú tú la has reventado más en la fiesta tuya han reventado más que la del Dreiser en alta gama y quien estaba en el flyer pregunté al lado de ellos también ellos no han cantado solos nunca permiso permiso ¿cómo fue? pongan cerca de la cámara habla ahí de la cámara esa es la cámara di algo di algo dile Justin dile exacto pero oye lo que él dijo que cada vez que ustedes cantan ustedes llevan tres guaguas de rato y de que para allá es verdad eso responde que ustedes le dan el rongo de toda la gente ¿entiendes? ah pues es verdad que ustedes le pagan a la gente para llevarlo para allá entonces claro eso fue lo que él dijo que ustedes le pagan oye el tipo es hablador no es hablador y es el título del video lo que pasa lo que pasa es que ellos no pueden hablar mentiras yo estoy diciendo la realidad ¿me entiendes? oye yo estoy diciendo la realidad por ejemplo cuando yo voy a Alta Gama a cantar o a Versace o a esos sitios yo voy yo solo suben los flyers yo los subo en los flyers en par de sitios y cuando yo llego la gente me coló y me está esperando a los tickets que yo fui a cantar y se movió todo el mundo no no la verdad hay que decir la 13 es un un organizado hoy te va a ser doble modelio hoy te va a ser doble modelio oye está está cancelado está cancelado estamos llegando al final dos preguntitas para llegar al final ¿quién debería ganar el urbano del año? la primera pregunta y la segunda ¿qué es lo nuevo que trae Dreiser en la nota? para ver si se mete ahora porque tiene un año trabajando tiene el talento ¿tú crees que este año es tuyo Dreiser? te voy a responder lo siguiente el tiempo de Dios primero responde ¿cuál es el urbano del año? no eso te va a dar de último es lo que tú quieras tú eres el entrevistado lo primero que yo te voy a responder a ti es que yo hago música en verdad no es atrás de un objetivo yo hago música porque me gusta la música pero eso es lo que es de la palabra yo el que canta el que a mí me gusta trabajar ¿verdad? pero eso genera dinero ¿entiendes? pero hay gente que le gustan el dinero le gusta trabajar y no trabaja aparte de tu talento tú has aprendido a maría a maría con pocas palabras basta mi hermano la pegada llega pero si nunca llega en la vida de Dios pegame yo voy a seguir soltando música porque es lo que me gusta tú sabes por ejemplo por ejemplo lo único que pueden mencionar lo único que mencionan es porque a lo mejor tú en los temas te sentiste viejo yo me siento joven cada vez que canto un tema yo sigo con el mismo esa calita para mí todos los días son de fiesta tú tal lo coman esto ¿entiendes? eso es lo siguiente eso es lo que pasa ¿cuál es el urbano del año? yo sigo tirando temas el urbano del año acelerando cosas ¿cuál es el urbano del año? porque te voy a decir algo ¿el urbano del año? ¿o no? ¿tiene respuesta política? no, no dale el urbano del año tienen que hacer dos tienen que hacer dos premios ajá dos categorías pero no urbano del año urbano del año eso es eso es rochi ahí tiene que ser rochi obligado claro porque es el mejor rochi no es el mejor rochi no es el mejor rochi ha tenido más pegada que ellos pero rochi no, espérate espérate es que mejor es que mejor se cataloga en muchas cosas espérate tú eres el mejor y no eres bueno haciendo negocios escucha tú eres el mejor tú eres el mejor y no eres bueno haciendo negocios ¿cuál es el negocio? no eres bueno socializándote con la gente del medio no eres bueno dale con tu marketing marketing sucio rochi está más pegado que toda esa gente dale ¿me entiendes? y ellos deben de hacer algo dale al labio déjame hablar con él déjame aclarar esta parte ahí porque aquí necesitamos profundizar algo sí, pero es que estamos equivocados con la respuesta hay parte de la respuesta que está equivocada dale cuando yo te pregunto el urbano del año el urbano del año el urbano del año rochi tú estás mencionando otras cualidades rochi pero no yo estoy respondiendo a él mismo y yo estoy contigo urbano del año rochi 20-23 él me dijo que porque es mejor que no tiene que ver con las otras cosas que tú dijiste él me dijo que es porque el mejor no es porque el mejor es porque para este premio no es con la cosa es porque lo que hizo nada más exacto ahora sí rochi te ha pegado 60 temas y de todo rochi lo hizo todo pero no rochi no lo ha hecho todo 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 lo que tiene que ver dentro de la música urbana dominicana ahora internacionalmente no me hable porque los premios soberanos no son dominicanos es lo que usted ha hecho aquí y no me hable que usted es internacional rochi puede ser el urbano del año porque rochi ha tenido un mejor año que tú esa gente pero no es el mejor no es un mañana mi gente no es el mejor 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 ¿dónde te podemos seguir? ¿dónde te podemos seguir? en toda la plataforma digital arroba el dresel la nota ¿me entiende? pero menciona la plataforma en toda ya en todo lado tú entras entra a google escribe el dresel la nota y el dresel también en chazán yo no porque yo te sigo yo te sigo en chazán amazon por music youtube por iphone instagram facebook en todo en todo lado en todo lado un mensaje para la juventud ahora ¿dónde que se oye el sonido? ahí mismo ahí mismo dale súbelo a toa pero un mensaje para la juventud primero también dame un segundo para y a los que te tiran hate no no es que a mí me gustan los haters el dresel ha ido ha ido evolucionando el manejo entrevista con entrevista oye oye el primer tema que va a salir el primer tema que va a salir el primer tema que va a salir yo tengo dembow listo y no quiero dembow después no me mandes copyright en el video oíste y ese era tú tú malo ahí porque el copyright no el copyright no yo lo vi el copyright lo manda a él pero eso lo hiciste tú dime si eso viene suena bien tiene más autotune eso no viene mío solo eso viene con virus fl el hace el coro yo tiro los peces en ese tema virus no canta sin autotune nadie canta sin autotune busca los videos en internet los raperos netos no usan busca los videos en internet de ese menor hermanito busca los videos en internet de ese menor ese menor canta sin autotune mi loco virus virus lo vamos a traer para acá a él bueno mi gente yo se gustaba así que síganlo en todas las redes sociales ya ustedes saben con clase de mareo 100% estuvo con nosotros no 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 nada no no ¡Suscríbete al canal!